Hoy en Ecomunidad nos adentramos en la medicina tradicional del pueblo inga del Cabildo en contexto de ciudad, donde los saberes ancestrales de los mayores y mayoras no solo sanan el cuerpo y el espíritu, sino que fortalecen el tejido comunitario conectando a las personas entre sí y con la naturaleza. Hoy en Ecomunidad nos encontramos enjuicadas de las personas que han visto en la Villa, donde los mayores del camino en el país, donde los mayores de las personas que Premierize y de las personas, donde los mayores de los mayores y las personas que transmiten a las personas que han visto en las unless de las personas en el país de la Iglesia. Con la sabiduría del pueblo inga se promueve un enfoque de comunidad basado en la reciprocidad con la pachamama. El uso respetuoso de las plantas medicinales es una acción comunitaria que reafirma la identidad cultural y la sostenibilidad de los recursos naturales, permitiendo a la comunidad fortalecerse dado que la salud del individuo está intrínsecamente ligada al bienestar del grupo y del entorno. Con la punca, Cahuasca, Chasacán, Tapuacónge, Chimasoteca, ya es miñozpanemanda, ya atuncona, taitacona atunconamanda, taitacona ya chancona, ya chachencona guaguacona, y chigua guacona, atuncona, riacho, yocancona, guaguita, ya chachencona. No se puede cuidar al pan y manda, Tocó y caí, pues, Tahití como ellos, Cuásca vida con una puncha o tocó y puncha con una. Ya está acá, cuidar el gato para llamar. Yo también contento, y arranco los hospitales más para sus problemas. Si se quiere cuidar, no se puede cuidar. Pues se tiene una buena idea en salud, No sé si los personas se garage nada a mi, pero no hay nada. Al conocer la medicina tradicional hinga se enciende un sentido profundo de pertenencia. Los saberes ancestrales no solo curan, sino que también crean espacios de diálogo y reflexión dentro de la comunidad. Este aprendizaje fortalece las redes comunitarias, destacando que el conocimiento indígena es clave para la protección de nuestro entorno y la cohesión social, permitiendo que las comunidades crezcan unidas y en un entorno de paz.